Muy bien, vamos a ver ahora este tema, bastante importante porque tiene que ver mucho con la manera como piensas que eres. Entonces vamos a ver qué es examinación. Y examinación en lo médico, pues se trata acerca de un examen que nos hacemos en el estado de salud que tenemos. Entonces es la indagación exacta y cuidadosa de las cualidades y circunstancias de una cosa o un hecho en lo general. Pero cuando hablamos de un estetoscopio, pues vamos a ver que es en el área médica. Entonces aquí dice la auscultación, por ejemplo, es este proceso que estamos mencionando, un proceso clínico de exploración que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio, la caja torácica. Y entonces ahí se puede saber los sonidos que se pueden emitir. Eso los conoce bien el médico y sabe cuándo es un ruidito por ahí, es anormal, esas flemas. Entonces él va a hacer un estudio. Esto también se le llama examinación. Y claro que en este tema lo que vamos a resaltar, pues es una examinación, pero que se le llama introspección. Y esta introspección nos llama la atención porque dice, es observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo como reflexión sobre ellos. Entonces, en pocas palabras, la introspección es que te veas a ti mismo. No, es que por medio de un espejo, no. A través de un espejo lo que vas a lograr es ver, pues, tu acné, tu cutis, tu carita. O sea, qué sé yo, algunas dificultades en la piel, algunas imperfecciones. Pero no, no, no. La introspección es algo muy profundo, muy profundo. Y por eso es este tema. Y dice aquí, cuestión de conciencia. ¿Cómo trabajamos nuestra moral? La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Como materia de estudios, se centran en el análisis a distintos niveles, que puede ser el filosófico y cultural, entre otros, de conceptos como el bien y el mal, relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad. Sí, es importante aclarar esto, que no todas las sociedades son iguales. Ejemplo, esta moral que tenemos nosotros va a ser muy diferente a la sociedad de esas tribus de caníbales que están en África, ¿no? Entonces, muy, muy diferente. Entonces, vamos a centrarnos aquí y vamos a ver que este, pues, el apóstol Pablo dice que él se esfuerza en mantener una conciencia buena ante el Creador y los seres humanos, ¿sí? Hechos 23.1 y sin remordimiento. En Hechos 24.16, aquí se nos adelantó una palabrita, pero no importa, vamos a seguirle. Entonces, aquí nos encontramos con esta palabra griega que es apóscropos, apóscropos. Y esta palabra tan singular, pues, dice apóscropos, significa irreprensible, libre de ofensas, y viene de A, que es privativo, y próscope, que significa ocasión, tropiezo, ofensa. ¿Qué significa esto entonces? Que apóscropos viene a recaer directamente en algo que se hace y que lo ideal es que sea sin remordimientos. Remordimientos, exactamente. ¿Cuándo te sientes en remordimientos? Pues, duermes bien, te sientes bien, no hay ningún problema, hasta te ves más saludable, ¿no? Dice, por cierto, Hebreos 5.14, más la vianda, firmes para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a destacar esta parte primera, porque vamos a analizar todo este texto. Y aquí, en esta parte, más la vianda firme, es para los perfectos, para los que están fogueados en el camino de la perfección. Solo estarán a mi servicio el que lleva una vida recta, así lo dice este texto del Salmo 101, versículo 6, en la versión Dios habla hoy. Entonces, nos llamó mucho la atención esta parte, porque está hablando de ese camino de la perfección. Y dice, el Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones de acuerdo con el Salmo 34.15, versión PDT. Entonces, en un camino así, en un sendero oscuro y que hay alguna gente común y corriente, pues por supuesto que le va a dar miedo, y le va a dar miedo porque está intranquilo, no tiene confianza. Pero de acuerdo con esto, pues dice que el Señor te cuida, el Señor va a estar contigo, ¿no? La otra parte de este texto, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados, fíjate lo que está diciendo aquí. Y vamos a ver esta parte, ganando hábitos de mejora. Estudio y reflexión de los textos de las Sagradas Escrituras es muy importante, ¿sí? Para ganar hábitos, para dejar atrás malos hábitos. Y fíjate lo que le dijeron en una ocasión a Josué, ¿sí? En Josué 1.8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche todo el tiempo, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y que crees y tendrás éxito. Aquí está la clave, ¿sí? Cuando alguien dice, no, es que como le hago para que me vaya bien, pues ahí está la clave. El manual de la vida que es la Biblia hay que estudiarlo. Esa parte nos llama mucho la atención y tendrás éxito. Y Hebreos 5.14, fíjate, dice se emplea el término sentidos. Este término sentidos lo vamos a ver en esa palabra griega, que es aisteterión. Y esta palabra griega, pues tiene directamente este significado del que lo estamos hablando de sentidos. Y dice aquí que significa juicio, sentido, facultad de percepción. Fíjate, capacidad de hacer decisiones morales. No todos tienen esta capacidad, entonces hay que analizar esto. ¿Cómo puedo tomar decisiones morales correctas? Y capacidad de comprender. Esto es lo que significa. Y por lo tanto, esto lo tomamos porque precisamente vimos que acerca de aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Tú te puedes ejercitar, ejemplo, ejercitar las piernas porque corres, ejercitar los brazos porque haces algunos ejercicios. Pero aquí dice que hay quien de por sí puede lograr que esos sentidos se ejerciten. Entonces vamos a retomar precisamente esta parte. Y dice, y los tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ver cómo podemos desarrollar esto. Dice, acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta versión Dios habló. O sea, en la reina verdad dice, en el discernimiento del bien y del mal. Y la Dios habló hoy, dice, que están acostumbrados a distinguir en esta otra versión, nueva versión internacional, la última parte. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Fíjate, como que va más elevado esta traducción. Pérete, por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dices, ah, cualquiera lo sabe. ¿Qué crees que no? Lo vamos a ver enseguida en las siguientes láminas. En esta otra versión, que es la reina valera actualizada, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Así como el que corre, ¿no? En cambio, los que saben y siguen entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta, que ya pueden comer alimentos sólidos. Queda a entender que los que no saben distinguir, pues son como los bebés, como los niñitos. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Vamos a ver. Cuando se habla aquí de, de esta parte de facultad de discernir, pues se está hablando de esta palabra que es diacrisis. Y esta palabra diacrisis, que es una palabra griega, vamos a ver aquí que viene de una delta, no una iota, una alfa, una capa, una ro, una sigma, para destacar las diferentes, y una sigma final. Y dice que significa capacidad de discernir. Dice, ah, pues me estás dejando igual. Es una disputa. Este es el discernimiento. O facultad de decidir. Esta sí como que ya nos quedó un poquito más clarita. ¿A poco no? Bueno, entonces vamos a ver a qué nos vamos a, a referir. Y vamos a entender entonces lo siguiente. ¿Sí? Ay, ¿qué sientes ahí? Como que los ojos no nos dejan ver esta imagen. ¿Qué pasa aquí, no? Alguien diría, sí. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se ve? Es que no lo enfoco bien. Es adrede esta. Es como esta otra. Esta está, se entiende más. ¿Qué estamos viendo aquí? Distorsión. A propósito, quisimos ponerte este ejercicio de distorsión. ¿Por qué? ¿Por qué el tema? ¿Por qué? Esta distorsión cualquiera que esté bien de la vista lo nota. ¿Estás de acuerdo? Pero, ¿qué crees? Hay un discernimiento que está distorsionado. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, alguien dice, no, es que yo, mi discernimiento es al 100%. Correcto. Ajá. Vamos a ver. Isaías 5.20 nos dice, hay de los que a lo malo dicen, bueno. Pueden ver a un lobo. Para mí es un lobo peligroso. ¿Sí? Un lobo que hay que tener mucho cuidado para acercarse. No acercarse. Verlo de lejos. O incluso detrás de una protección. No solamente verlo a través de un video. Pero, para mí, un lobo hay que tener mucho cuidado con él. ¿Para mí un lobo? No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado con él. Sin embargo, ese lobo, hay quien no lo ve como un lobo, sino como un cordero. Por eso el texto dice, hay de los que a lo malo dicen, bueno. Pueden ver igual otro ejemplo más tangible a nuestra sociedad. Y ahí vemos una botella de licor. Una botella de una sustancia que emborracha, que aturde. Pero no todo lo ven como esa sustancia que te puede hacer perder la razón y provocar que cometas tonterías. ¿Sí? Entonces, hay quien no lo ve así. Si no hay quien lo ve así. Es que la bebida no es mala. La bebida es cuestión de que te sepas controlar. Y insistimos, hay de los que a lo malo dicen. Bueno. Y ven esa botella de licor. Que aturde, que emborracha. Como si fuera un frasco de miel. Seguimos con el discernimiento distorsionado. Y dice, y a lo bueno llaman. Malo. Sigue siendo discernimiento distorsionado. Entonces, ejemplo. Tenemos aquí. Esta muchacha, si te das cuenta. Es una mujer que está reflejando. Pues es una mujer que sabe cuidar el hogar. Sabe administrarse. Sabe cuidar, este, su físico. Sabe atender su casa. Se le ve una bolsita ahí del mandado. Se le ve una libretita que está apuntando. Que está llamando. Teléfono. Está totalmente ocupada. Pero hay quien, ¿qué crees? No les gusta esto. Pueden tener una esposa maravillosa. Maravillosa. Que es hogareña. Que se dedica al hogar. Pero, ¿qué crees? No. A mí me gusta esto. Mujeres de antros. Mujeres que no saben estar en el hogar. Estas mujeres solamente se saben vestir a su modo. Arreglar a su modo. Pero hay quien dice, estas sí son verdaderas mujeres. Insistimos. Y a lo bueno llaman malo. Seguimos el discernimiento distorsionado. Otra distorsión. ¿Sí? Otra distorsión. ¿Qué vemos aquí? Pues un hombre que está estudiando. Está analizando. Está reflexionando. Es un investigador. Es un investigador. Pues a ellos hay quien lo llama malo. Que es un nerd. Que es un ratón de biblioteca. Que porque solamente da temas de contenidos. Y solamente. Y lo llaman. Lo llaman malos. ¿Sí? Solamente. Sabe dar. Información. Y punto. Mejor es. Un orador. Rollero. Y insistimos. Y a lo bueno llaman. Malo. Entonces. Y seguimos con el discernimiento distorsionado. Exactamente. ¿Y qué hacen de la luz? Sigue diciendo el texto de Isaías. ¿Qué hacen de la luz? Lo bonito. Lo maravilloso. ¿Cómo lo ven? Como tinieblas. Exactamente. Y en ese discernimiento distorsionado. Precisamente. Fíjate. Puede llegar a incluso a. A. A verse. Bueno. Claro. Aquí. Tendrá que ver este. Con lo. Con la mente. Pero dice que. Que ponen lo amargo. Por dulce. Como que ya se está metiendo aquí en la parte del gusto. El sentido del gusto. Y dice. Y lo dulce lo ponen como si fuera. Amargo. Y viceversa. Y viceversa. Pues haz de cuenta que esta partecita trasera que tenemos ahí en la lengua. Que es de la papila gustativa que se refiere al sabor amargo. Como si lo estuviera enfrente en donde va lo dulce. Y donde está lo salado. Lo pone en otro lado como en el sabor ácido. Y total que este. Tiene una atrofia ¿no? Por poner. Por decirlo así. Y le llamamos discernimiento distorsionado. Por consiguiente. Hay que ver. Hay que calibrar el discernimiento. Como te das cuenta que. Entonces lo que estás viendo. No está bien. Y tienes discernimiento. Este. Distorsionado. Pues hay que calibrarlo ¿no? Entonces como vamos a llegar a esa buena calibración. Dice el texto. Que si nos examinásemos a nosotros mismos cierto. No seríamos juzgados. Primero de Corintios 11.31. La justicia. Y solo a la justicia buscarás. Para que vivas y posees la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces aquí es interesante porque el texto dice. Está hablando de justicia. Esa justicia ¿cómo la vamos a aprender? ¿Sí? Entonces vamos a. A darle habilidad a los sentidos. Como cuando vas a correr para habilitar las piernas. Y vamos a ver aquí. Tiene que haber entonces una imparcialidad. Tiene que haber una solidaridad. Para que entendamos bien. Y vamos a ir calibrando. El sentido. Dice aquí. Haz todo eso. Y dedica tiempo. Para ello. Para que todos vean que cada día eres mejor texto. Primero de Timoteo 4.15. En esta traducción actualizada. Entonces de esta manera vamos. Vamos a ir calibrando ese sentido. Que quizás digas. Es bien fácil. No. Espérate tantito. Vamos a. A llegar a un concepto muy importante. Y nos dice aquí. Salmo 119.15.48. NTV. NTV. Dice. Estudaré tus mandamientos. Y reflexionaré sobre. Reflexionaré sobre tus. Caminos. Honro y amo. Tus mandatos. En tus decretos. Medito. ¿Qué nos da a entender aquí? Pues que hay que estudiar. Hay que reflexionar. Y no se trata de que medites. Durmiéndote. Haciendo el flor del loto. No, no, no. Significa estudiar. Analizar. Cerrar tus ojos. Pensar en estos textos. Compararlos. Y crecer. Crecer espiritualmente. Dice. Dice claro. 5.39. De Juan. En esta nueva versión internacional. Ustedes estudian con diligencia. O con cuidado. Las escrituras. Porque piensan en ellas. Hallan. La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. En mi favor. Fíjate. Él mismo les está diciendo. Ustedes la estudian. Pero qué creen. Ellas dan testimonio. En mi favor. Y Deuteronomio 30.16. Contundentemente nos dice así. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios. Andar en sus caminos. Y guardar sus mandamientos. Sus estatutos. Y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y te multipliques. A fin de que el Señor tu Dios. Te bendiga en la tierra. Que vas a entrar para poseerla. Podrás decir. No. Es que eso fue para los israelitas. Antes de entrar. No. Fíjate que no. ¿Sí? Entonces lo puedes actualizar. Para tu vida. Es para que te vaya bien. Y te multiplique. ¿En dónde? En tu negocio. En tu familia. En todo lo que tú emprendes. Pues como lo vimos en Josué. En el texto. De láminas anteriores. Entonces ya crisis. Vamos a ver que este término de crisis. Dice. Ya vimos que la facultad de decidir. La capacidad de discernir. Habla así. Es cierto. De un discernimiento. Disputa. Y dice Romanos a propósito. 14. 1. Recibida al flaco. En la fe. Pero no para contiendas de disputas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El flaco en la fe. ¿A qué se refiere? Pues alguien que va iniciando. O algo que no. Alguien que no está bien. Enseñado. O que le falta profundizarse. ¿No? En el ámbito vulgar. Alguien así. Pues te burlas de él. Pero. ¿Qué crees? Alguien. Que si entiende el texto. Pues lejos de burlarse. Va a usar la asertividad. Para aconsejarle. Para hacer lo que él crezca. ¿Sí? Entonces. No para contiendas. Ahí estamos empleando el término. Diacrisis. En primera. Los Corintios 12.10. Dice a otros operación de milagros. Y otros de profecía. Y otros discreción de espíritus. Y otros géneros de lenguas. Y otros. Interpretación de lenguas. Y aquí. En discreción. De espíritus. Ahí se está usando. Efectivamente. El término. Diacrisis. Que es. Discernimientos. De pensamientos. De otros. Es decir. Este. Estamos. En una sociedad. Y verás. Cómo pinza el uno. Y el otro. Aquel. Y al. Al estar. Lo diferenciando. Estás. Haciendo una discreción. De espíritu. Hebreos 5.14. Mas la bien da firme. Es para los perfectos. Para los que por la costumbre. Tienen los sentidos. Ejercitados. En el discernimiento. Del bien y del mal. Y discernimiento. Ahí. Está. Diacrisis. Muy bien. Entonces. Este. Algo que queremos. Compartirte. Es esto. Por ejemplo. Fíjate. Vamos a hacer una analogía. Las empresas. Para su optimización. Se certifican. Si. Ya ves eso. Entonces. Todas las empresas. Para. Impactar. En sus clientes. Pues usan las. Las certificaciones. Si. Por ejemplo. Con las llamadas ISO. ¿Cuántas ISO? Pues hay muchas ISO. Por ejemplo. Aquí la. La ISO 9001. Y dice que es una. Significa pues. Un. 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 Estándar. Internacional. De la. De una organización. Que. Se califica así. ¿Por qué? Porque. Tiene. Características. Que. Hacen que funcione bien. Y pues esto. Directamente. Le va a dar un. Grado de confianza. A sus clientes. ¿No? Entonces. La norma ISO 9001. Por cierto. Es la norma. De mayor renombre. Y la más utilizada. Alrededor del mundo. Más de un millón. De organizaciones. En el mundo. Entonces. Este. Quieres impactar en el mercado. Dices. Ya me certifique. Muy bien. Y te van a buscar las empresas. De acuerdo con. Con esta idea. En fin. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra del eterno? Dice el salmo 12.6. En la versión del oso. Las palabras del señor son palabras. ¿Qué crees? Limpias. Como plata refinada en horno de tierra. Colada siete veces. Entonces aquí. Las palabras del señor son puras. Son como la plata refinada. Siete veces purificadas en el crisol. Entonces. En estas versiones. Entonces. Habla de la purificación. De la refinación. O colada. Siete veces. Entonces. Eso nos llama la atención. Porque. Tú sabes bien que. La plata. La sacan. Y sale con mucha tierra. Y la tienen que limpiar. Pero aun cuando la limpian. Le tienen que. Meter otros procesos. Para que salga esa plata. Que es vendible. Esa plata que. Que se comercializa. Y así es la palabra de Dios. Se ha purificado. Dice. Siete. Veces. ¿Quién la purificó? Pues. ¿Quién es el dueño de la palabra? Pues del eterno. Exactamente. Y. Claro. Está que entonces. El eterno. Con. Esa. Esa. Nos da una facultad de saber probar los espíritus. ¿En qué consiste esto? En analizar las formas de pensar. Lo que veíamos hace ratito. Y dice. Por cierto. Primero de Juan 4.1. Que ese análisis. Puede ser de modo extrínseco. Hacia afuera. O de modo intrínseco. Hacia adentro. Entonces. No solamente es la introspección de. De ti. Hacia tu conciencia. Tu forma de pensar. Sino que también incluso. Ya aquí ya es. Hacia. Ester. Externamente. En un grupo. Hacia afuera del grupo. Hacia adentro de un grupo. Y por ejemplo. Aquí de. De modo. Hacia afuera de otro grupo. Dice. Referente. A grupos religiosos. A un concepto que obtengas. De los judíos. De los católicos. De los adventistas. De cuanto grupo tenga. Tú pienses. Pues. Estos pinzan así. Estos pinzan asado. Tienden a hacer esto. Aquello. Pero también puede ser. Un. Un análisis. De modo intrínseco. Que es al interior de una. De una congregación. Entonces. Ay. Que creen que nos falta esto. Que nos falta ponerle más empeño a esto. Y a otro. El. El caso es que. Vamos a ver que. Es muy importante esto. Porque tenemos que identificarnos. Con esa parte de las sagradas escrituras. Pero como las vamos a orientar. Si. Y fíjate. Para darte. Más o menos un sonido. De lo que queremos darte a entender. Es que se habla que en los años cincuenta. Antes de la era común. Existieron dos escuelas. Una. Le llamaron la escuela de Gilel. Y la otra fue la escuela de Shamay. Entonces. Estos dos personajes. Pues eran judíos. Ellos estudiaban. En el Tanaj. Y dice. Durante el fariseísmo. Destacaron las escuelas. Ocasas. La de Shamay. Establecieras en el año cuarenta y seis. Antes de la era común. Y la de Gilel. Hacia el treinta y dos. Antes de la era común. El primero de ellos. Hablando de Shamay. Fue un rabino impaciente. Y estricto. En su interpretación de la Torah. Mientras que el segundo. Que es Gilel. Era indulgente. Y compasivo. En sus interpretaciones. Entonces lo que queremos darte a entender. Es que. Dos hombres estudian. El mismo ejemplar. El mismo documento. Pero. Su carácter es diferente. Es distinto. Uno es muy. Asertivo. Y el otro era. Un tanto. Discriminativo. Por decirlo así. Entonces. Ahí vemos a Shamay. Y aquí vemos a Gilel. Y dice aquí. Pese a que ambas. Llegaron a tener aproximadamente. Trescientas diferencias. En sus enseñanzas. E interpretaciones. La amistad reinaba. Entre los discípulos. Si había. Había buen ambiente. Lo que será. Cada quien. Pero las escuelas. Marcaban diferencias. Nada más. Trescientos. Pues no. No es poco. Trescientos. Dice. Fue solo en una ocasión. En las que. Los de Shamay. Usaron la violencia. Para imponer sus creencias. Sobre las de Gilel. Que en un momento. Se registra. Donde si hubo una lucha. No. No sé si. Puede ser una lucha física. Pero. Podría ser. ¿No? Dice. Sin embargo. La laja. Es decir. La ley judía. Está basada en la escuela de Gilel. Interpretaciones. Que han prevalecido. En el judaísmo. Esto se dio luego. De tres años. De discusión. Cuando se escuchó. Una voz. Del cielo. Algunos decían. Afirmando que. Aunque las palabras. De las dos escuelas. Eran del dios vivo. Las que deberían aplicarse. Serían las de Gilel. Alguien. Alguien quiso conmover. Y decir que. Esto había sido. Un mandato divino. Entonces. Este. Por eso lo hicieron. Entonces. Este. Todos. La mayoría se basa. En las enseñanzas. De Gilel. Este también. Era conocido como el sabio. Nació en Babilonia. Y se fue a vivir a Israel. En donde trabajó. Como leñador. Se crió en el seno. De una familia humilde. Lo que lo convirtió. En un hombre tranquilo. Bondadoso. Amante de la paz. Y abierto. A los cambios. Como que. Fíjate que el carácter. También tiene que ver. Incluso con el oficio. Que tengas. Si. Bueno. Alguien dirá. Bueno. Es que un leñador. Tiende a ser violento. Por el hacha. Y todo. Bueno. A él. Este oficio. Lo hizo. Lo contrario. Ser humilde. Y sencillo. Entonces. Se dice que. Que estuvo a punto. De morir congelado. Tras permanecer. Escuchando una clase de la Torah. Desde una ventana. Ya que no tenía el dinero. Para poder entrar. Gracias a este incidente. Se dejó de cobrar. Para tomar clases de la Torah. Qué importante. ¿No? Ambos eran conocidos. Por las frases que empleaban comúnmente. Entre los cuales destacan. Por padres de Shammai. Fíjate. Haz del estudio de la Torah. Tu primordial labor. Qué buena enseñanza. ¿No? De Shammai. Lo que es Adakim. Cada quien. Di poco. Y haz mucho. Recibe a toda la gente. Amablemente. Eso decía Gilel. ¿Sí? Dice. Por su parte. Shammai. Era un hombre. Con mucho carácter. Bueno. Aquí. Déjame decirte. Que cuando dicen de mucho carácter. Es cuando alguien es. Rudo. ¿No? Firme. Estricto. Y cerrado. A cualquier posible cambio. Que amenazase. La pureza de la fe de Israel. Y de la raza judía. Incluso sus discípulos decían. Los extranjeros. Son como una lepra. Sobre el cuerpo de Israel. Eran rudos. Definitivamente. Entonces. De Gilel. Eran palabras propias. Como buscar la paz. Ama a la gente. Acércate a enseñarse de la Torah. No juzgues a tu prójimo. Sin ponerte en su lugar. No digas que nadie. Sabrá cosa. Pues al fin todo lo sabe. No digas. Estudiré cuando tenga tiempo. Pues tal vez. Ni siquiera lo llegues a tener. Dice. Después de la destrucción. Del templo de Jerusalén. El judaísmo. Pudo continuar. Gracias al rabino. Johanan Benzakai. Discípulo de Gilel. Entonces. Por eso. Por eso se dice. Que las enseñanzas. Que hoy en día. Tiene el judío. Pero vienen más de Gilel. Que de. De Shamay. Bien. Entonces. Este. Aquí vemos. A un. A Shamay. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya. Ahí lo apuntamos. Pero ve la indumentaria. Él tiene. Las filacterias. Tiene el tefilín. Tiene su chalequito. Ve el porte. El porte. Cómo está sentado. Sí. Comparativamente. A él. Ponemos aquí a este hombre. ¿Hay diferencia? ¿Cómo crees? Se ve igual. ¿A poco? Mira esto. Uno. Dos. ¿Hay diferencia? Sí. Este hombre. ¿Cómo se ve? Sencillito. Amable. Así lo forjó el texto. Así lo forjó el Tanaj. Así lo forjó la Torá. Hagamos una buena introspección. Y seamos mejores personas. ¿No crees? Dice aquí Proverbios 18.17. El primero en su causa. En su propia causa. Parece justo. Y su adversario viene y le sondea. Es lo que estamos haciendo. De aquí. De analizar las dos personalidades. Dos hombres que estudian lo mismo. Y producen un carácter diferente. Una forma de ser diferente. Entonces. Vamos a. A llegar a una buena conclusión. Que es esta parte. Con esta palabra. Que es sondear. Que sería en todo caso. Explorar bien. Preguntar. Y examinar. ¿Para qué? Para llegar a una buena conclusión. Y ser mejores. Mejores personas. En un reconocimiento. Efectivo. Que hagamos de nuestra propia persona. Y dice el texto allá de. Proverbios 3.4. Y hallarás gracias delante de Dios. Y delante de los hombres. Preguntar. 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 Salud. Preguntar. Preguntar. Gracias por ver el video.